¡Suscríbete al canal! ¡Madre! ¿Quién ha disparado de esa forma? No, no, la palmo, la palmo. Pero es que no sé quién coña ha disparado. Me acabo en la puta. ¿Quién pollas me ha visto? ¿Quién pollas me ha visto? ¿Qué ha sido eso? Quédate aquí. Voy a ver. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué narices? A ver ahora, que parece que va mejor esto. Vale. ¿Quién es? ¿Es Harry Potter? ¿Qué hace ahí? ¡Nadie maté a la! ¡Nadie a la de Harry Potter! ¡Nadie maté! ¡Nadie maté! Con ayuda. ¿Griff? Sí. Pero ha muerto. ¡Mierda! Yo pensaba que ese tipo podía contigo. Luchó hasta el final. Y gracias a él he llegado hasta aquí. Hay un helicóptero de rescate en camino. Sé que tienen a Sam aislada. ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones de invitados. Seguramente hayan metido al famosete en una suite. Lo encontraremos. Y a Sam también. Pero aquí no podemos hacer mucho. Ya veré cómo os saco de aquí. Vamos a intentar aflojarlo. ¡Vamos otra vez! ¡Vale! ¿Listos? ¡Saltad! Pero ¿qué hacen estos ahora? Esperaos, anda a investigar esto. A ver si... ¡Maldita sea! ¡Lara, aquí está pasando algo muy raro! Estaban hablando sobre un espíritu del sol. La reina del sol. Antigua soberana de Yamatai. Esto es fácil. Se abre esto, se revienta y ya está. Eso parece. No está mal. Después de todo hemos encontrado... ¡No, ya se ve ya! Eso lo digo yo. ¿Ahora qué, chavales? Me cago en Dios. Dios que más tonta me da. Tengo que explotar este primero y luego lo otro. Y luego ese. Ahí está. Me ha costado un poco pillarlo, pero... Me cago en Dios. Está sobre la lava, ¿no? No te voy abajo. Mira hacia abajo. Se ha caído el puto suelo. Tenemos que salir de aquí ya. Mierda, esto no me gusta. Lara, ten mucho cuidado ahí. Mierda, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Puta madre. Se voy, se voy, ya voy. Ahí está, niquelado. Uh, pensaba que no lo había conseguido. Gracias. Como quien me ha paridado un poco. Y ahora, con este de este le voy a hacer una salida. Vale, marchaos. Voy a entrar a la portada a mi Wittland. Buenas fuentes. El cuidado. Venga, vamos. Ahí va, me cago en 10. Joder. Vale, vale, vale. Puto milagro, ah. Dentro del fuego busca a Sam. Venga, coño. A ver, Sam, donde puedas estar. Fortalezas o madre? Hostias. ¿Y esto es que os va a ir de aquí o no? Coño, mírate. Se está armando una que pa' qué. Pero esta tía es gilipollas lo que la pasa. Me cago en la puta. Salto para la izquierda para que se coja la mierda esta y no sube. Me cago. A ver ahora. ¿Quién te coges o no? Bien. Joder. Los restos pa' mi. Es Matías. Nadie sabe. Es lo que he oído en japonés antes del accidente del avión. El ritual de la tumba de Hímico. ¿Por qué le interesa tanto a Matías? Es que se trajó en la torre Oeste. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Puedes hacerlo! ¡Ven! ¡Cruza! ¡Sacame! ¡Coño! ¡Vámonete, chica! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Vámonete! Encima me disparan ya, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo es esto? Está todo ardiendo y la peñan aquí. ¡Vámonete! Torpeza de pica. Explota con dinamita a dos vendas. De útil. Lara, ¿estás viva? ¿Y tú? O sea, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Cuando han visto que no era peligroso, me han dejado moverme casi a mis anchas. ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro, pero sin un arma no podía rescatarla. Los Solari son una maravilla de la antropología. Whitman, son unos locos asesinos. Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí. Sí, sí, claro. Yo me quedo aquí. Sí, llámame después. ¿Esto es un acojonado o es un malo? Una de dos. Creo que no me entiendes. Has sido elegida, Samantha. Es un gran honor para ti, para todos nosotros. Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte. Pero aquí estás. Por favor, ya sé que crees que soy especial. Pero no, no quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de químico corre por tus venas. Creo que lo sabes, Samantha. Le pegaba un flechazo a la cabeza yo. ¿Estás malo, Matías? ¿Por qué haces esto? Buscas respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error. Cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían. Solo quiero irme a casa. Yo, jovencita, llevo años esperando este momento. He entregado mi vida. ¿Crees que no he intentado irme de aquí, de este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarnos. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. El fuego va a peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. ¡Dimitri! Vigílala con tu vida. ¡Lara! ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡Tranquila! ¡Que me estaba volviendo loca! Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Mis armas. ¿Qué vamos a hacer para salir de aquí? Tenemos que irnos antes de que vuelva. Whitman. Whitman. ¿Dónde narices está? ¡Corre, Lara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelve a la sala del trono! ¡Corre! 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 ¡Sigue, Sam! ¡Sigue! ¡Yo buscaré otra salida! ¡Allí! ¡Joder! Es que me cago en la puta. ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? ¡Me cago! ¡Madre mía! Y ahora esto es copetazo. ¡No, no, pedra! ¡Qué mola más! ¿Qué cojones me ha tirado esto? ¡Ah, boom, eh! ¡Vamos, no me jodas, no me jodas! ¿Y esto qué? ¡Cabo en la puta! ¿Cómo coño me ha matado a este menda? ¿Con dónde tengo que ir? ¡Oh, puta! Escapado de las llamas. Vale, ¿cómo escapo de aquí? ¿Por aquí no? ¿Cómo que no? ¿No quieres coger esto, chica? ¡Vamos, goberos! ¡Vamos, goberos! ¡Sackeando a todo Dios! ¡Por qué no! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, no me jodas! ¡Casi le da palmo a la dontería! ¡Por qué no! ¡No me jodas! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡En marcha!